Pero ahora por lo menos me ven ustedes a mí. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les pido perdón por la demora, por unos inconvenientes técnicos. Hemos arrancado unos minutitos más tarde. Bienvenidos a todos al quinto encuentro del ciclo de conversatorio que estamos haciendo desde la Dirección Nacional de Calidad y Regulación Sanitaria, donde abordamos las acciones para la seguridad de los pacientes. Estamos muy contentos de que hoy nos estén acompañando muchos profesionales, muy comprometidos con la calidad y la seguridad de los pacientes y de las personas. Como ustedes saben, venimos trabajando esto hace varios martes ya. Hemos abordado lo que tiene que ver con la cultura de la seguridad. Hemos abordado en otro encuentro las prácticas seguras para el uso de medicamentos. Hemos abordado las prácticas seguras en cirugía y hemos abordado también temas vinculados con las IACs, siempre centrándonos en lo que son las experiencias de los diferentes sectores, de las diferentes provincias que vienen trabajando en este tipo de temas. Muy orgullosos de mostrar lo que se hace a lo largo y a lo ancho del país y cómo existen muchos profesionales comprometidos con la calidad y la seguridad para hacer de esto una política nacional y federal. Hoy nos acompañan desde la provincia de Mendoza, la doctora Andrea Falacci. La doctora Andrea Falacci es la directora de Biomología y Gestión Integral de la Calidad en Salud. Es médica infectóloga, es especialista en seguridad del paciente y mejora de procesos. Y va a estar presentándonos la iniciativa provincial para la implementación de prácticas seguras en la atención de la salud, vinculada específicamente a la identificación inequívoca del paciente, que es el centro del encuentro de hoy. Nos están también acompañando desde Mendoza, desde el Hospital Pediátrico Alexander Fleming, la doctora Patricia Correa, que es médica pediatra, especialista en terapia intensiva infantil, que va a presentar la implementación del proceso de identificación de pacientes en ese hospital, en el Fleming. Y también nos está acompañando como disertante hoy la farmacéutica Marcela Musé, que es especialista en la farmacia hospitalaria y especialista en seguridad del paciente, que nos va a presentar la experiencia que están haciendo en el Hospital Perrupal. También agradezco muchísimo la compañía del día de hoy de la doctora María Cecilia Servo, que es la directora de Procesos Insistenciales y Calidad del Hospital Posadas, y de la doctora Nora Daquiewicz, directora asociada de Atención Pediátrica del Hospital Garrahan, que van a estar acompañándome como panelistas para comentar y para bucear en estas experiencias y tratar de sacarles el mayor jugo posible a estos profesionales que hoy nos están dando su tiempo. Así que, sin demorar más, porque hoy estamos un poquito atrasados, les anticipo a todos que vamos a estar terminando unos minutos más tarde que siempre, con esta demora que hemos tenido por causas técnicas al principio, hasta que estimamos que vamos a estar terminando el conversatorio entre 11 y 20 y 11 y 25. Vamos a darle el pie a la doctora Andrea Falanchi para que nos comente un poquito cómo están llevando a cabo ahí desde la dirección de la epidemiología y de gestión de la calidad de Mendoza esta experiencia. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Ezequiel, le da... ahí está. Bueno, hola, buen día a todos, ¿cómo están? Vamos a compartir entonces la presentación. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este conversatorio. La verdad que para nosotros es un gusto poder difundir y compartir con ustedes las experiencias que estamos diseñando desde la dirección de epidemiología y gestión de la calidad de Mendoza. Para empezar, quería mostrarles más o menos cómo ha sido el proceso, cómo hemos pensado la calidad en el tránsito de una pandemia, porque mi dirección fue creada en julio del año pasado, en pleno inicio de la pandemia. Así que, a mi cargo tengo el Departamento de Epidemiología, el Departamento de Inmunizaciones de la provincia, el Laboratorio de Salud Pública, la Sala de Situación en Salud, y se crea el área de gestión de calidad, gestión de riesgo y seguridad del paciente, que lleva inmerso también la necesidad de trabajo en vigilancia y control de infecciones. Entonces, desde la misión y visión de la dirección, y teniendo como objetivo general de la dirección planificar, diseñar, implementar planes y estrategias y políticas destinadas a la investigación, al control, al seguimiento, a la evaluación de las enfermedades, a través de un enfoque sistémico integral que incorpore dentro de este enfoque la gestión de calidad, aspectos de la gestión de riesgo y la seguridad del paciente, para minimizar los daños producidos por la atención sanitaria en los pacientes. Entonces, como ven, tenemos un área donde trabajamos sobre la gestión de calidad, estandarización de procesos, las guías de práctica clínica, hemos comenzado a trabajar en todas las guías de COVID en la provincia, un área que va a ser monitoreo de calidad, programa de mejora, y como fin del camino a largo plazo, intentar la certificación y la acreditación. En cuanto a la gestión de riesgo, darle importancia a la notificación y reporte de eventos, a los análisis de eventos sentinelas, a los ANFES, y a la gestión e información de la comunicación, que nos parece un punto muy necesario para poder avanzar. En cuanto a la seguridad del paciente, tenemos intención de trabajar sobre la cultura, para lograr una cultura justa, efectiva, trabajar en prácticas seguras, creación de los comités, usar las herramientas de autoevaluación y gestionar el conocimiento. Todo esto pensando en una atención centrada en las personas, intentando evaluar y trabajar sobre el liderazgo, identificar los líderes naturales, apoyarlos, capacitar al equipo, trabajar en equipo, y gestionar los recursos, involucrando, por supuesto, al paciente como un eje fundamental en la calidad de atención, y comenzar con trabajos de investigación al respecto. Para contar un poquito cómo fue la línea del tiempo, en julio, como les decía, se creó la dirección de epidemiología con la resolución 1465 y el decreto 1073, que finalmente refrenda la resolución. En octubre de ese mismo año, una resolución ministerial indica que es necesario incluir a los, en el contexto de la pandemia, incluir a los especialistas de calidad dentro de los comités de crisis, crear los comités de seguridad del paciente y comenzar a trabajar en la identificación del paciente, tanto en los ámbitos públicos como los privados, dando como marco para la formación de esta, o como deadline, seis meses para que los distintos hospitales preparen tanto los comités como los procesos de identificación. Nosotros necesitábamos en ese momento tener socios estratégicos para comenzar el trabajo, y entonces, bueno, aquí está la Dirección Nacional de Calidad y Servicios de Salud, la Regulación Sanitaria, el Instituto IEC de Efectividad Clínica y Sanitaria, y la Academia de Medicina con el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas. Como socios estratégicos internos, trabajamos con las distintas direcciones, la Dirección de Hospitales, Maternidad e Infancia, Farmacología, Gestión y Recursos Físicos, entre otras. Planificamos acciones, y entonces la primera acción, comenzamos a trabajar como socio estratégico muy fuerte con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, con el doctor Ezequiel García Lorrio y la doctora Viviana Rodríguez, que nos están acompañando en la implementación de las prácticas seguras y especialmente en identificación del paciente. Y en marzo de este año comenzamos a realizar la matriz de riesgo de seguridad del paciente, priorizamos las instituciones en las que íbamos a trabajar, junto con la Dirección de Hospitales de la provincia, y entonces decidimos trabajar sobre las prácticas seguras de identificación correcta del paciente, haciendo un relevamiento provincial, identificando a los líderes, le pedimos a los directivos de los hospitales que trabajaran enviando cinco líderes para capacitar a los distintos hospitales. Empezamos con sesiones de aprendizaje y para finalmente implementar la práctica. Esta es la matriz de riesgo que diseñamos conjuntamente con los directores de hospitales para los hospitales de la provincia de Mendoza en marzo del 2021, junto con la doctora Viviana Rodríguez del JEC, donde vimos distintos aspectos como la cultura de seguridad del paciente, las metas internacionales de seguridad y los eventos sentinelas. Y, como ustedes ven, una de las áreas más prioritarias para el trabajo es las infecciones asociadas al cuidado de salud, la multiresistencia de los hospitales y la falta de políticas y procedimientos escritos. Nosotros, como la resolución de octubre del 2020 priorizaba a través de la ocurrencia de eventos sentinelas en el marco de la pandemia, la necesidad de implementar la identificación de pacientes como la primer meta a implementar, comenzamos a trabajar con esa meta para luego ir avanzando sobre las diferentes metas que propone la matriz de riesgo y la idea es esta matriz irla repitiendo cada seis meses. Comenzamos entonces con el relevamiento provincial de seguridad del paciente, que lo hicimos, lo vamos a hacer en dos etapas. La primera es involucrar instituciones de mediana y alta complejidad y estamos trabajando con 10 hospitales, que son tres hospitales descentralizados de la provincia, más los hospitales regionales y estamos trabajando fundamentalmente en esta etapa con los hospitales públicos. Luego vamos en la otra etapa a trabajar con instituciones de baja complejidad o que tienen, por ejemplo, internaciones temporarias. La idea es incorporar también a los hospitales de gestión privada. Lo que primero hicimos fue realizar documentos digitales y dirigirnos a los directores de hospitales para realizar este relevamiento que lo hicimos a través de encuestas digitales. Lo que relevamos fue si tenían un comité de calidad y seguridad del paciente, áreas destinadas a calidad, referentes de calidad en la institución, sistema de identificación del paciente, si tenían, utilizaban pulsera identificatoria o qué tipo de identificación realizaban, los servicios en donde se usaba la identificación, si era en un solo servicio o estaba en todo el hospital, y qué datos eran los que priorizaban para la identificación de los pacientes, si tenían procedimiento escrito, si se realizaba monitoreo de indicadores y si había una documentación que respaldara todo lo hecho. Enviamos a un total de 32 instituciones la encuesta que fue respondida en el 83% de los casos. de esos hospitales de gestión pública fueron 16 hospitales que no respondieron y de gestión privada 10. En cuanto a si tenían comité de seguridad del paciente, el 35% lo tenían, un 19% tenía un área de gestión de calidad, los que tenían sistema de identificación de pacientes era el 81% de los que contestaron la encuesta, el 61% tenían una pulsera identificatoria para los pacientes, el 70% tenía algún procedimiento escrito, un 42% realizaba indicadores y monitoreos de indicadores. Y esto es interesante en cuanto a la gestión del hospital con uso de pulsera identificatoria, el 50% de los hospitales públicos que nos respondieron tenían gestión de la pulsera y eran hospitales públicos y el 50% de los hospitales de gestión privada también identificaban o tenían pulsera identificatoria. De lo que pudimos ver en las generalidades de este relevamiento es el escaso espacio destinado a los comités de seguridad, calidad, seguridad del paciente y calidad, que aún existen hospitales que no tienen sistema establecido de identificación del paciente, que hay una variabilidad importante en la utilización de la pulsera identificatoria, del tipo de pulsera con la cual trabajan, algunos trabajan con pulseras prehechas, preimpresas, otras en donde escriben los datos a mano, algunos en algunas neos hasta tienen relevamiento de la huella a plantear del neonato, o sea que la variabilidad del tipo de identificación es importante. Sí, en general hay baja medición y monitoreo de indicadores y hay una necesidad importante de la gestión de recursos para poder implementar un sistema identificatorio correcto. También se relevó dificultades para, tuvimos dificultades para obtener los datos porque hubo que habilitar un canal de comunicación formal, recuerden que la dirección de epidemiología fue creada recién en julio y a mi cargo quedó el área de calidad y hemos empezado a realizar visitas en terreno para observar los procedimientos que tienen en cada una de las instituciones. Como objetivo, entonces de estas prácticas, el objetivo fue implementar sistema de identificación en los pacientes mediante la utilización de un brazalete o pulsera a fin de prevenir eventos advertos generados por la incorrecta identificación en el proceso asistencial dentro de cada una de las instituciones que estamos trabajando. Seleccionamos 10 instituciones públicas, gestionamos el compromiso de los directores de esos hospitales y avanzamos en comunicación escrita a través de grupo informal de WhatsApp, escrita a través de mails institucionales y un canal de conversación frecuente a través de charlas por Zoom. También identificamos referentes de cada hospital que los mismos directivos nos enviaron, cinco referentes para trabajar o hacer el núcleo o el equipo operativo, que trabaje con el equipo central del ministerio en la práctica de identificación. Y avanzamos sobre jornadas de aprendizajes, digamos, de la mano de la gente del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria para la implementación de prácticas seguras, como decíamos, a través de estas sesiones de aprendizaje que primero fueron sesiones intensivas y luego sesiones quincenales para ir trabajando sobre herramientas. Se realizará una redacción de procedimiento operativo estándar del ministerio para tratar de implementar la identificación inequívocada de las pacientes y estamos, como decíamos, en las visitas en terreno. Este es el diagrama conductor que diseñamos conjuntamente en las sesiones de aprendizaje donde la meta es alcanzar la correcta identificación de los pacientes internados en las distintas instituciones, en el 60% de los casos, para diciembre del 2020, perdón, del 2021, trabajando sobre conductores primarios, secundarios y terciarios. Las dos jornadas, como les explicaba, de intensivas de capacitación tuvieron los temas que están listados ahí. Trabajamos sobre atención centrada al paciente, cultura justa, liderazgo, gestión de riesgos, ciclos de mejora, indicadores de proyectos de mejora. Luego avanzamos en ocho sesiones de aprendizaje quincenales, estamos en eso, empezamos en MADU, trabajando sobre políticas, procedimientos, trabajo en equipo, análisis causa raíz, indicadores, experiencias exitosas, aumentamos el canal de comunicaciones, abrimos un espacio digital destinado a la seguridad del paciente y difundimos prácticas de seguridad de pacientes a otros espacios. Tenemos 65 integrantes del equipo de salud trabajando en este proyecto, 10 hospitales públicos, todos equipos interdisciplinarios, trabajamos con seis instructoras especialistas en seguridad del paciente que nos están acompañando para la implementación, el deadline de la implementación de esta práctica segura es octubre del 2021 y dentro de las barreras que encontramos, bueno, la situación de crisis en la pandemia, que puede ser una barrera, pero también una oportunidad para ver que lo urgente es la pandemia, pero lo importante son estas prácticas de seguridad que tratan de disminuir el riesgo de nuestros pacientes y de ir avanzando hacia la calidad. Tenemos recursos limitados y esta es una barrera importante que hay que vencer. Como próximos objetivos de mediano y corto prazo, lograr la aprobación de la política en seguridad del paciente, lograr el anigrama de la dirección, realizar la planificación estratégica teniendo en cuenta el Plan Nacional de Calidad en Salud para el 2020-2024, seguir trabajando en la conformación y funcionamiento de los comités de seguridad del paciente, trabajar en cultura de seguridad, para eso tenemos una alianza estratégica con la Academia Nacional de Medicina y el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, donde vamos a hacer encuestas de percepción de clima y entrevistas focales, grupales, seguir con la línea de capacitación que venimos trabajando en este sentido, e implementar distintas prácticas seguras una vez que trabajemos, que terminemos con la identificación, pensamos trabajar en prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, en comunicación efectiva, para ir avanzando en este camino hacia la atención de calidad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Santiago. La verdad que es muy interesante cómo incluso dentro de la gestión, de tener los temas de gestión tan potentes y tan complicados dentro de la dirección, han encontrado lugar para organizar una línea de gestión en calidad y seguridad tan clara, tan planificada. La verdad que es una cosa de lo que estamos viendo desde la recorrida que hacemos en el país, recorrida virtual, lamentablemente, queremos hacerla de manera presencial, pero de la recorrida que hemos estado haciendo es cómo se están fortaleciendo los espacios provinciales y creo que en Mendoza es muy claro cómo han puesto el tema en agenda y lo están llevando de la mano de los hospitales y de la mano de los referentes que han ido identificando. Así que te agradezco mucho, Andrea. Vamos a pasar a la próxima presentación. También agradezco a los que se están comentando, se están conectando, se están conectando de todo el país. La verdad que vemos gente de Santa Cruz, de Santa Fe, de Misiones, de Capital, de la Provincia de Buenos Aires, de diferentes hospitales, mucha gente de Mendoza también. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando. Así que, bueno, vamos a charlar ahora un ratito con Patricia para que nos muestre un poquito cómo ha sido la implementación del procedimiento de identificación de pacientes en el Hospital Pediátrico FLEM. Patricia, todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien. Mientras hables en un tono fuerte, creo que se escucha muy bien. Bueno, quería agradecerles antes que nada la invitación, sobre todo la invitación de nuestro Ministerio de Salud de la Provincia para participar en este quinto ciclo de los conversatorios y les voy a comentar nuestra experiencia y la implementación del procedimiento. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Patricia, la pantalla la está compartiendo Ezequiel centralizadamente. ¿Vos no te preocupés por compartir la pantalla? No, perfecto. Vos directamente andá mirando, mirá la pantalla donde estamos conectados nosotros y Ezequiel va a ir pasando de manera que vos le vayas diciendo que pasa. Bueno, hasta la próxima. Gracias, Ezequiel. Bueno, antes que nada les quería comentar un poquito de nuestra institución. El hospital pediátrico se conformó como tal en el año 2011. Anteriormente funcionaba como un sanatorio. El primero de octubre se hicieron remodelaciones importantes de nuestra institución, se adquirió complejidad y nos transformamos en hospital pediátrico. Este hospital es el hospital de referencia de la obra social de empleados públicos que es la obra social más importante que tiene nuestra provincia, dándole cobertura a todos los trabajadores del Estado. Actualmente nosotros trabajamos con un grupo etario de pacientes entre los 30 días y 15 años de edad. Les comento que, ¿por qué actualmente? Porque hay en este momento un proyecto para ampliar esta practicaria y llegar hasta los 18 años para responder a la demanda de camas para los pacientes adolescentes que no están podiendo ser, digamos, internados en los respectores de adultos. Contamos con 42 camas de internación, tenemos un tercer nivel de complejidad, tenemos actualmente 3 quirófanos funcionantes, una unidad de cuidado intensivo pediátrico con 6 camas con capacidad para vigilar a 6 pacientes, contamos con guardia de cirugía, tenemos una guardia de atención pediátrica con un sonido de 24 horas y con el apoyo de los servicios de hemoterapia en los tipos con imágenes y laboratorios de 24 horas. A su vez, también nuestra institución cuenta con convenios de reciprocidad con otras provincias, por ejemplo, el saludo y con la obra social y el empleado jurídico de esa provincia, que es 12, y un acta acuerdo de colaboración con el hospital Humberto Noti, que es un acta acuerdo en general que entra en funcionamiento en la época informal cuando el hospital, la terapia, sobre todo la terapia de los hospitales de los pacientes que se quedan sin camas para atender a pacientes que no son activados. En este momento, funciona estar de acuerdo derivándonos los pacientes no motorizados a la terapia intensiva de nuestra institución para poderles dar las respuestas dentro de la provincia. La siguiente, ¿se tiene? Bien, también uno de los pilares fundamentales que tiene nuestro hospital es la formación docente, contamos con residencia de pediatría desde el año 2005, que está acreditada por el Ministerio de Salud. Esta residencia es la que nos permite formar prácticamente a todos los recursos humanos que actualmente trabaja en nuestro hospital. El comité de docencia e investigación está subordinado al comité de docencia e investigación de la ONU social y interno público, así que trabajamos en permanente coordinación. Y también tenemos convenios con la Universidad Nacional de Cuyo y con la Universidad de Mendoza en la formación de edad. Bien, desde que nos convencimos en el hospital en el 2011, el hospital ha tenido un crecimiento continuo. Pudimos implementar en estos últimos años la implementación de la historia clínica electrónica que actualmente estamos utilizando todo el registro de datos y codificar todos los procedimientos que se hacen en el paciente para poder tener mediciones mucho más objetivas. Pudimos completar un anhelo que nos tomó un tiempo importante que fue la incorporación de la enfermedad de control de infecciones que es la licenciada Galazo. Finalmente, esto nos permitió poder ingresar al programa Vida que es un programa que nos hace tener un control de las infecciones intra hospitalarias. Y aquí sí empezamos a trabajar a través de una resolución que emitió nuestro honorable director en el año 2019 en la oficialización de la creación y la aprobación de un protocolo en la seguridad de la atención de los pacientes. Esta resolución es del mes noviembre desde el 2019 donde aprobaba la creación de los comités de seguridad dentro de la obra social de estudiados públicos y adhería a las metas que tenía la Organización Mundial de la Salud y comenzamos a trabajar en el objeto dentro de los procedimientos de identificación de pacientes. La próxima Bien, ¿cómo empezamos con este trabajo? Por recomendación como dijimos del Ministerio y los requerimientos de la obra social a través de esta resolución comenzamos a trabajar en la identificación inequívoca de los pacientes internados. Conformamos los equipos de trabajo que en este momento estábamos constituidos por personal de clics, por personal de la dirección y personal de internación clínica. Hicimos una revisión de los procedimientos de la forma que interesaban los pacientes bien internados, identificamos el recurso humano involucrado en el proceso de admisión y la atención durante la información. Se identificaron las barreras para la implementación que fue barrera tanto en el recurso humano como parte de crisis tecnológica. Se aprobó el presupuesto para la compra de pulseras, se hicieron las pulseras de papel y utilizamos tres limitadores de identificación, nombre y apellido, de ley, fecha de nacimiento y redactamos y aprobamos el documento. La próxima. Bien, entonces como les comenté comenzamos a elaborar el procedimiento en el 2019 aproximadamente en el mes de diciembre en el 2020 teníamos planificado todas las acciones que eran consecutivas a la elaboración del documento pero nos alcanzó la realidad y la realidad fue la transformación de nuestro hospital pediátrico durante tres meses en un hospital de atención de adultos COVID. Para que ustedes vean la línea del tiempo y lo rápido que nos tomó esto en el hospital en el 31 de agosto del 2020 se nos convocó una reunión para informarnos la situación crítica que tenían los hospitales de adultos de la provincia. Al día siguiente ya se nos notificó la decisión tanto del ministerio como la autoridad de contrabole social de transformar al hospital en un centro de internación de pacientes adultos COVID. aquí tuvimos que transformar prácticamente la totalidad de nuestra área de internación tanto clínica como a nivel de la terapia intensiva tuvimos que hacer reestructuración de milicia cambio de camas tuvimos que transformar completamente la farmacia de una farmacia de la atención de pacientes pediátricos a pacientes adultos y el lunes 7 de septiembre con que poco tiempo recibimos el primer paciente en internación y la casualidad fue que fue una compañera de trabajo nuestra jefa de esterilización por detenimiento de clama de convalesía. Por lo tanto todo lo que teníamos planificado para la implementación de nuestro procedimiento tuvo que ser rápidamente modificado porque ya no teníamos pacientes pediátricos sino pacientes adultos y los tipos de trabajo eran distintos donde empezábamos a conocer con la gente de internación de adultos del hospital del Carmen y de la terapia intensiva por lo cual tuvimos que hacer modificaciones e implementarlas en una situación por supuesto de mucha temporalidad aportada por las exigencias de la pandemia. La siguiente. Bien. Recuperamos nuestro hospital aproximadamente en los primeros 15 días de diciembre nos reorganizamos empezamos con la recepción de nuestros pacientes nuevamente pediátricos y retomamos y revisamos el procedimiento aproximadamente en marzo del 2021. Se acuerdan que les comenté en la diapositiva anterior que teníamos habíamos revisado cómo interesaban nuestros pacientes a la internación les voy a comentar cómo elaboramos el flujo programa en el caso de los pacientes que se internan por guardia ingresan a la institución y son recepcionados por admisión que emite el pompón de guardia para la atención en el área de urgencias. En el área de urgencias el paciente es atendido se indica la internación admisión genera la internación en nuestro sistema de registro que es el CISA y elabora la pulsera con los tres indicadores previamente mencionados. Admisión va a entregar dos pulseras a la enfermera de la guardia la enfermería va a colocar la pulsera al paciente y la otra pulsera se entrega con los mismos datos al familiar que acompaña al niño en este momento se llama el camillero que va a verificar la identidad y lo verifica a través de las tres preguntas pregunta nombre y apellido de ley y fecha de nacimiento valida es un dato con la pulsera y una vez que ya está verificada la identidad es trasladado al paciente al área de internación cuando llega a internación enfermería va a verificar la colocación de la pulsera la hedonidad de la misma y comienza nuestra primera función de docencia con el paciente y su familia dándole las posiciones de seguridad y por qué la importancia del uso de la pulsera durante toda la internación una vez que el paciente está en la internación hay que verificar previamente a cualquier procedimiento que se haga la sea extracciones de sangre procedimientos de diagnóstico o traslado dentro de la institución o fuera de la institución la identidad del paciente a través de esas tres preguntas y corroborarlo con los datos de la pulsera si en algunos de estos momentos se verifica que la pulsera se ha roto los datos no son legibles no se manchó en la enfermera de internación clínica se comunica con la admisión para la generación de una nueva pulsera y se coloca nuevamente el paciente una vez que termina el proceso de internación del paciente y este va a regresar de la institución las dos infusiones en el hospital periódico son el óbito que gracias a Dios no es muy frecuente en este caso no se retira la pulsera y el alto hospital área donde aquí es el personal de seguridad que va a verificar que el paciente se le ha otorgado el alto hospital área se hacen las tres preguntas de verificación y una vez que estos estén aprobados se retira la pulsera la siguiente en el caso de que el paciente ingrese por una internación programada que va a dos sectores la hospital de día o cirugía programadas ingresa al hospital es atendido con admisión admisión genera la internación y la pulsera con los tres invitadores aquí es admisión que coloca la pulsera y llega al área del hospital de día aquí se verifica nuevamente la identidad con los datos de la pulsera para todo procedimiento traslado que vaya a recibir el paciente y una vez que finaliza su internación adverbiada egresa de la institución y el alto hospital área también sigue el mismo camino que en el caso de la instalación por urgencia el personal de seguridad verifica todos los datos y recién la identidad que nos tira la pulsera la siguiente bien hicimos nuestra primera medición basal esto lo pudimos hacer recién hace 15 días utilizamos una metodología de corte transversal la herramienta fue un formulario de registro tipo google form y los servicios relevados fueron los servicios de internación de nuestra institución que fue la terapia intensiva el hospital de día y la internación pediatra la siguiente los resultados de nuestra medición basal van a ver que la mayor parte de los pacientes se encontraban en el área de internación un 24% en el servicio de terapia intensiva y un 21% en el hospital de día les voy a comentar algunos de los indicadores que utilizamos del formulario para no extender la presentación pero una de las la primera pregunta era si el paciente tenía colocada la pulsera si o no en este caso tuvimos 17 respuestas yo no alcanzo a ver bien los concentrados perdón ya un momento ustedes lo pueden ver bien bien tuvimos un 58,8% de pacientes que tenían la pulsera colocada y un 41,2% que no la tenían colocada los otros datos fueron si la pulsera tenía los datos legibles aquí tuvimos 16 respuestas porque dentro de los pacientes que no tenían la pulsera colocada la pulsera estaba en un sector donde nosotros pudimos acceder rápidamente que era la mesa de arrimo de la habitación en estos casos esas pulseras que no estaban colocadas los datos si eran legibles y solamente en una de las pulseras que no estaban colocadas no pudimos observar los datos la siguiente otra de las preguntas si fue administrada medicación a su hijo o a su hija tuvimos 17 respuestas el 70,6% de los pacientes se administró medicación y a un 29,4% no se les fue administrada medicación antes de la realización de la administración de la medicación le preguntaron los tres datos de validación que aquí fue lo más importante nombre apellido DMI vimos que solamente el 25% y el 75% no otra de las preguntas que hicimos si se le hicieron extracciones de sangre exámenes complementarios o le practicaron alguna transfusión al paciente el 73,3% de los pacientes expulsados respondió que sí y un 26,7% no y si el personal previamente a estas prácticas les preguntó nuestras tres preguntas y solamente un 45,5% respondió que sí y un 54,5% no la siguiente por último una de las mediciones que quisimos hacer es con respecto a la información que recibió el familiar y el paciente al momento de ingresar en la internación si había recibido por parte de la enfermera la importancia de mantener colocada la pulsera durante toda la internación y porque esto aseguraba evitar errores de identificación y vimos que solamente un 11,8% recibió información pero la consideró insuficiente y un 88,2% no recibió información la siguiente a partir de allí diseñamos nuestro programa de mejora continua a través de estos indicadores volvimos a planificar identificamos cuáles eran nuestros objetivos principales que era tener identificada a todos nuestros pacientes que entraban en la internación optimizamos la compra de las pulseras que durante la pandemia habíamos tenido un déficit de estas y volvimos a enviar toda la información al personal para revisar el procedimiento implementamos nuevamente estos procedimientos se asignaron las funciones y comenzamos a registrar todos los datos de nuestro plan diseñamos la herramienta para la medición de los desvíos que teníamos en el procedimiento que fue a través de este formulario realizamos la primera medición y establecimos mediciones mensuales para ver cómo era la modificación de nuestros indicadores y pudimos identificar cuáles fueron las causas de nuestros desvíos y actualmente nos encontramos en la opción de actuar que es analizar toda esta información que obtuvimos con nuestra primera medición y determinamos nuestras acciones de mejora la próxima dentro de las acciones de mejora que el instituto está en proceso porque como les dije nuestra primera medición la hicimos hace 15 días son reuniones mensuales con los jefes de servicio para poder optimizar la implementación del procedimiento vamos a tener mediciones mensuales para monitorear los indicadores hemos diseñado una cartelería que se va a colocar en el joven de ingreso y en los pisos de internación para que los pacientes y sus familiares sepan por qué es importante tener un procedimiento de identificación y por qué es importante que ellos no se retiran la pulsera que es lo que nos ocurre muy habitualmente con los pacientes pediátricos y elaboramos un instructivo que es como una especie de resumen del procedimiento para ir repasando con el personal estas son las estrategias que hemos determinado para comenzar a trabajar ahora en un futuro inmediato a través de esta revisión que tuvimos hace 15 días y la siguiente bueno eso es todo les mostramos la foto de una paciente nuestra que saluda con su pulsera de identificación como verán es una pulsera modesta es una pulsera de papel donde nosotros actualmente escribimos nuestros indicadores de identidad y hemos establecido una reunión con nuestro comité de seguridad para evaluar la compra o la instrumentación de un sistema de identificación que abarque a todos los inspectores de la obra social y que sea el mismo y estamos analizando las distintas enfermedades muchas gracias por su atención no muchísimas gracias a vos Patricia me parece que ha sido una gran presentación un gran resumen y un gran modelo de cómo se puede implementar un proceso de mejora desde cero y cómo se puede implementar una de estas líneas tan importantes la verdad la verdad te agradezco mucho y espero después poder hacerme la presentación para poder invitarte por ahí a otros espacios y hasta replicarla porque creo que es algo muy valioso tener estos modelos de experiencias reales de experiencias exitosas que vienen a mostrar cómo van creciendo acá estamos viendo algo que está vivo y que se sigue midiendo y que tiene todos los elementos de de un proyecto de mejora a establecerse en una institución sanitaria la verdad que te agradezco mucho les comento a todos que bueno veo que están haciendo preguntas les agradezco muchísimo todas las preguntas que hagan las vamos a estar preguntando sobre el final de las presentaciones veo que Carolina ha sumado muchas preguntas y yo también de hecho tengo muchas aquí anotadas para no demorar más voy a darle paso a Marcela para que nos cuente un poco de este proceso de implementación en el hospital Perrupato hola ¿me escuchan? te escuchamos perfecto Marcela buenísimo buenos días a todos para mí un placer poder estar acá compartiendo nuestras experiencias junto a mí está la contadora Adriana Arboy que es la líder de calidad en la institución mi nombre es Marcela Mousset soy farmacéutica como ya saben y trabajo en el área de internación del hospital Perrupato y en el sistema de gestión de calidad el hospital Perrupato es un hospital regional de mediana complejidad que se encuentra en la zona este de la provincia de Mendoza estamos a 2 kilómetros de la ruta nacional 7 que es el corredor biocénico del Mercosur cubrimos una región de 300.000 habitantes y sentíamos que teníamos que estar preparados y a la altura de las circunstancias para atender tanto a nuestra población como a cualquier suceso que pudiera ocurrir en este corredor entonces desde el 2010 algunos mandos medios de la institución que hicieron un curso dictado por ingenieros asesores de la Universidad Tecnológica Nacional comenzaron la concientización en la mejora como que fuera semillita que permitió comenzar a pensar cómo podíamos trabajar mejor después a lo largo del tiempo desde el año 2012 muchos procesos decidieron participar de la certificación de las normas ISO 9001 y a través de los años se han ido sumando procesos en esta certificación que se ha mantenido hasta la actualidad 80 procesos han sido relevados 15 están certificados y 16 procesos de apoyo esta frase de Anthony Gaudí porque para hacer las cosas bien es necesario primero el amor y segundo la técnica creo que se trató de personas que amaban lo que hacían con el compromiso institucional necesario para trabajar mejor para poner su esfuerzo y su amor cada día entonces comenzaron a buscar cuál es la técnica o el asesoramiento para hacer mejor las cosas día a día así fue que surgió el sistema de gestión de calidad en la institución son miles de horas en capacitación y en realizar procedimientos en reuniones la gestión por proceso ha permitido actualmente que tengamos una gestión documental de 142 procedimientos con 320 formularios que están en uso más de 100 instructivos la gestión de la tecnología en salud si bien no ha sido fácil pero la verdad que los recursos tecnológicos son fundamentales para una gestión integrada de la información que nos permita tomar decisiones basadas en la evidencia y en este sentido hoy les voy a contar un poco cómo el servicio de informática nos ayudó a poder trazar el paciente durante toda su atención y por supuesto la gestión financiera a partir de la eficientización del gasto porque sabemos que la seguridad del paciente y la eficiencia son dos de las seis dimensiones de la gestión de calidad tenemos que ser eficientes y tenemos que ser seguros para nuestros pacientes contarles hoy esto de identificación del paciente yo quise ponerle identificación 3D porque este sistema desarrollado con el servicio de informática que se denomina sistema SHAP permite identificar al paciente en cada etapa del proceso y seguirlo durante su atención dentro del hospital cuando un paciente ingresa ya sea por admisión en una cirquía programada por ejemplo por el respiratorio o por guardia se vincula su número de documento a un código único de su atención denominado IDA por ejemplo hoy vengo a sacarme una muela tengo un IDA me voy a mi casa mañana vuelvo por otra consulta una radiografía tengo otro IDA entonces un paciente puede tener perfectamente trazada todas sus atenciones dentro del hospital esto permitió que las prestaciones hospitalarias quedaran absolutamente registradas pudiendo calcular costos y mejorando por ejemplo la facturación y también permitió construir el perfil del paciente atendido que evita las pérdidas y los errores debido a que se transformó el hospital en un engranaje de sistemas y procesos interconectados donde yo no puedo por ejemplo entregarle medicamentos a un paciente que no ha sido atendido en la institución un médico no puede adjudicarle el estado de atendido a un paciente que no ha sido previamente admitido en el ingreso o en facturación es un proceso en cascada donde nos hemos convertido cada servicio en un punto crítico de control del servicio anterior cada servicio va a tener unos requisitos de entrada a su proceso y unos requisitos de salida de esta manera somos como pequeños auditores internos que trabajamos coordinadamente pero esto como ustedes ven arrancó en el 2010 es un proceso de cambio cultural es un compromiso institucional que requiere mucha apertura mental porque ¿cuántas veces nos ha pasado que mucha gente piensa que está muy ocupada para implementar mejoras? ¿sí? ¿qué bien le hubiera venido a esa persona ahí esta rueda que le estaban ofreciendo y cómo hubiera mejorado su proceso de atención cómo hubiera mejorado su desempeño si hubiera aceptado la mirada de un otro y creo que la interdisciplinaridad en el sistema de gestión de calidad en la gestión por procesos y en la seguridad del paciente es indiscutiblemente necesaria porque todos tenemos una mirada que seguramente pueda aportar algo que otro no está viendo entonces esa apertura mental y esa cultura institucional creo que es lo más rico el hecho de poder contar con todas las miradas este sistema SHAP del ingreso a un paciente genera una pulsera de identificación esta pulsera de identificación es la que tenemos la que le estoy mostrando acá abajo en color naranja no es la ideal pero es lo que se podía en ese momento con los recursos por supuesto que nos gustaría tener la de acá arriba con código de barras y con diferentes colores pero bueno esta es la que actualmente tenemos a esa pulsera se le pega una etiqueta autoadhesiva que es esta plancha a la que ven estos bastoncitos sereste porque le he tapado los datos del paciente por confidencialidad tiene el nombre de apellido el documento del paciente el teléfono la historia clínica el código único de atención y las fechas de nacimiento esa etiqueta autoadhesiva se imprime una plancha grande que se queda en la historia clínica del paciente que sigue siendo por el momento en papel en nuestra institución esas etiquetas se usan tanto para la identificación del paciente en la pulsera como para la identificación del paciente en cualquier pedido que el médico deba realizar ya sea rayos X laboratorio o lo que sea que el médico necesite este sistema es un sistema que está todo el tiempo en cambio y en movimiento así vemos a los pacientes que están internados por ejemplo acá puse el área COVID también le he tapado el nombre de apellido y el número de documento para respaldar lo que es la confidencialidad vemos en este sistema en las distintas pestañitas podemos ver los pacientes que han sido movidos de un servicio a otro podemos ver los 3 lados las altas los pasecimientos esto permite que no podamos realizar ninguna prestación sin que no quede trazada en este sistema el sistema el sistema de gestión de calidad mide varios indicadores como ustedes saben cada proceso da lugar a estos indicadores que son números que nos habilitan a tomar decisiones basadas en la evidencia y no en lo que a mí me pareció un día este indicador de utilización de pulsera de identificación por suerte y por mucho trabajo y perseverancia nos da del 100% es decir que todos los pacientes que están internados en el hospital tienen colocada su pulsera de identificación como ustedes saben la meta de identificación del paciente no solo está asociada a tener colocada la pulsera sino que el personal se adhiera a esta pulsera es decir que se verifique que se chequee y que se utilice antes de cada antes de la administración de un medicamento antes de cada procedimiento antes de trasladar a un paciente esto nosotros le denominamos adherencia del personal a la pulsera la adherencia del personal a la pulsera cambia en los distintos servicios tenemos servicios como por ejemplo obstetricia o maternidad donde la adherencia es muy alta porque el binomio madre-hijo es algo que siempre debe verificarse sin embargo tenemos otros servicios como por ejemplo cromatología donde la distancia a día es muy elevada el paciente puede estar con una fractura expuesta puede estar internado durante mucho tiempo en la institución entonces el personal asocia que ya lo conoce al paciente y por ahí no es tanto de ir a chequear la pulsera estos indicadores se toman entrevistando a todos los pacientes internados un día del mes en toda la institución entonces bueno el promedio nos da un 58,8 que si bien está bueno digamos es lo que la bibliografía recomienda como les cuento varía de acuerdo al servicio en el que se trata entonces tenemos todavía mucho para trabajar a su vez cuando tomamos este indicador chequeamos que la información que conste en SHAP y en los códigos IDA por entrevista directa con el paciente sea certera que su nombre de documento está bien la fecha de nacimiento está bien que el apellido esté bien escrito y la verdad que el error por suerte ha bajado muchísimo desde que controlamos estos servicios porque nosotros pensamos muchas veces que por estandarizar un proceso escribirlo y difundirlo en toda una institución esto con solo hacer esto quizás ya se cumple lo que pensamos y la verdad que no es así nosotros necesitamos controlar vigilar ¿sí? es una es una tarea diaria comprometida con la mejora continua para que se mantenga la adherencia a lo largo del tiempo en el servicio de farmacia también se utiliza este código IDA cuando un paciente saca un turno se le imprime este recetario preimpreso que tiene su código de atención y que vincula como ven acá a la izquierda de la recetita los datos del paciente fecha de nacimiento domicilio documento y nombre de atleta en el servicio de farmacia se chequea en pacientes ambulatorios antes de la preparación de la medicación toda la identidad del paciente y luego de que la medicación está preparada en pacientes ambulatorios antes de su entrega se vuelve a chequear además en la parte de internación a través de la validación farmacéutica se revisan las recetas de todos los pacientes internados previamente a su preparación disculpa la dispensación es exclusiva por farmacéuticos en algunos medicamentos como son los pacientes oncológicos los pacientes con tuberculosis los pacientes con chagas los pacientes de papsi que requieren una atención farmacéutica más especializada y dedicada acá hay otro ejemplo de la utilización de este sistema que es el servicio de alimentación y nutrición acá esta es la pantalla que ve la licenciada de nutrición para adjudicarle una dieta a un paciente entonces se le adjudica una dieta y al final del proceso imprimen también estas etiquetas que identifican correctamente al paciente las de la izquierda van pegadas en lo que es la bandeja con la ración del paciente tienen el nombre de apellido el documento la sala y cama y el tipo de dieta que va a recibir esa persona ¿sí? esta información vinculada al código IDA y al sistema JAP construye reportes que permiten ver un tablero de gerenciamiento por ejemplo esta es la pantalla que puede ver el director del hospital para tomar decisiones diariamente este reporte que pongo de ejemplo es el estrés de atención de pacientes ambulatorios desde el servicio de farmacia esto es clara evidencia para la toma de decisiones por ejemplo nuestra jefa de servicio de farmacia construye este reporte que dicta cuántas atenciones se realizan por hora en el servicio de farmacia de esta manera le permite decidir cuál es el día que debe colocar un refuerzo de personal ¿sí? porque se atienden o cuál es la hora del día en la que se atienden más o menor cantidad de pacientes esto de la información la información está disponible e integrada acá vemos por ejemplo el reporte de auditoría paciente donde este es el documento de la contadora que lo tengo al lado mío por confidencialidad decidimos usarnos de nosotros como ejemplo podemos ver cuándo vino a qué hora en dónde estuvo y quién lo atendió ¿sí? fíjense que tenemos el historial desde el 2016 hasta la fecha de todas las atenciones que un paciente pudo haber recibido esta información además garantiza la transparencia institucional este por ejemplo es mi perfil de consumo de medicamentos tuve una internación por COVID el año pasado y acá vemos por ejemplo los medicamentos que me facturaron paracetamol y diferidamina cualquier persona puede poner el documento de un paciente y ver cuáles fueron sus consumos de esta manera garantizamos la transparencia del gasto y de los costos en salud bueno para finalizar contarles que por supuesto el camino es muy largo nosotros todavía no tenemos la historia clínica digital no tenemos prescripción electrónica necesitamos mejorar el cierre de la prestación al alta del paciente vincular la información producida entre los sistemas de información como rayos el laboratorio y anatomía patológica mejorar la infraestructura para garantizar el binomio madre-hijo pero bueno creo que la gestión integral de la calidad de salud debe ser nuestro desafío y nuestro objetivo siempre tiene que ser la excelencia debemos ser seguros y eficientes de eso no hay duda esto es una línea gerencial que todos los líderes de la institución deben seguir tenemos que desarrollar estrategias y negociaciones para convencer a los que los que sea que falten convencer para que trabajen en este sentido para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención bueno tengamos presente que ni el éxito ni el fracaso son definitivos hoy estamos en esta situación que podemos acumular algunos éxitos y varios fracasos pero esto siempre es cambiante lo que no nos salió bien hoy mañana nos puede salir mejor así que bueno esa es nuestra experiencia que de la mano del compromiso de todos los de todas las personas que quieran hacer su trabajo con amor creo que es posible muchas gracias muchísimas gracias a vos Marcela la verdad que ha sido muy rica la presentación uno conoce parte de la historia del perro pato pero es muy lindo ganarlos acá presentes y mostrar como como la calidad es algo que desde la institución se viene promoviendo desde hace años con la calidad de la seguridad hoy nos acompañan dos personas que han trabajado desde hace muchos años en calidad y seguridad y que de alguna manera les quería dar el paso también para que nos compartan sus comentarios sobre las experiencias que hemos visto y un poquito también de cómo lo vienen viendo ellas desde desde sus instituciones gracias Cecilia por por acompañarnos gracias Nora por acompañarnos del hospital de Barrakan Cecilia del hospital Posadas empezamos con los comentarios de Cecilia antes de ir a las preguntas concretas a nuestras disertantes muy buenos días a todos ante todos muchas gracias por la por la convocatoria es muy placentero poder estar con ustedes pero más que placentero es inquietante estoy estoy un poco nerviosa siento mucha deuda respecto a la gente que se atiende aquí que es un hospital inmenso realmente muy grande y también aprendí mucho en estos minutos un poco me parece muy interesante el equipo nacional hacer la convocatoria desde lo que sucede en el ministerio y después lo que sucede en dos hospitales tratar de transversalizar el sistema de salud tratando de tener aquí a todos nuestros representantes entendiéndonos haciendo salud todos como ese sistema que soñamos globalizado transparente en red y dialogando para ser mejores todos que es lo que seguramente nos tiene acá ante todo agradecer lo no lo no presentado el trabajo de tantos años las luchas en cada uno de sus espacios sobre todo también las luchas en el ministerio que es muy loco porque nos contaba Marcela un trabajo desde 2010 nos contaban desde el hospital Fleming un trabajo también desde hace tiempo y Andrea nos contaba un trabajo emergente en el ministerio y eso me parece maravilloso porque muchas veces esperamos desde el territorio que sucedan cosas en los ministerios para empezar a hacerlas y está buenísimo está muy bueno esto que está pasando que el territorio nos tracciona a generar movimientos en las macroestructuras o estructuras intermedias en ese sentido me parece un desafío enorme el planteado de un nivel les digo muy grato por supuesto es destacable no quisiera decir que es la conversación de calidad con mayor nivel de los últimos tiempos pero la verdad que lo es así que destaco mucho el trabajo de ustedes de sus equipos la forma de presentarlo el cumplimiento del horario y me da ganas de seguir de pedirles más yo quisiera como aporte si es que puedo hacer uno les cuento que nuestro hospital tiene 14 puertas o sea es muy difícil poder generar procesos de identificación unificados no los tenemos los estamos tratando de propiciar somos un hospital de agudos y de alta complejidad que atiende todos los grupos etarios desde el nacimiento hasta los adultos mayores pero un aporte que quisiera hacer aprovechando un poco este tiempo es el desafío que significa un concepto que marcaba en la primera presentación Andrea respecto del acceso y la justicia y la equidad ¿no? y qué significa la calidad en nuestro sistema y entender por ello la implementación de políticas públicas así también en forma transversal en todos los subsectores políticas públicas que estén enmarcadas en ese en ese marco de derecho que tanto modificó nuestras prácticas en estos últimos años y que sin duda nos somete no solamente a cumplir las normas de calidad que dicen los manuales sino también nos somete a modificar nuestras prácticas respecto a dar cumplimiento al marco normal del tribo vigente no solamente de salud sexual sino el parto respetado salud mental diversidad de género y cómo tenemos un desafío ahí para marcar dentro de los espacios de calidad que vamos generando indicar a que tengan que ver con la implementación de estas políticas públicas que tanto nos desafían ¿no? muerte digna derechos del paciente y que son sin duda un desafío de cultura tan enorme en este sentido me da ganas de que ustedes que ya están mucho más adelantados que ya han podido tener todo este todo este desafío de incorporación de normas ISO de identificación correcta de cultura organizacional empezar a trabajar sin pausa sobre cómo lograr las implementaciones de estos de estas nuevas prácticas nuestras humanizaciones de nuestras prácticas cómo desmecanizamos eso que hacemos sin que adquirir todos estos procedimientos de calidad no signifiquen generar mayor mecanización sino seguir progresando seguir mejorando lo que tiene que ver con la humanidad de lo que hacemos que creo tendrá mucho que ver con disminuir el error médico que quede luego de la incorporación de todas estas herramientas de informática y soporte que ustedes nos están mostrando desde aquí un aporte concreto a incorporar en todos los tableros de gestión de calidad nociones que tengan que ver con la implementación de la política pública como acompañamiento niveles de fisiotomía anticonceptivos post eventos tétrico de largo plazo acceso a opioides en el momento terminal de la vida de los pacientes transversalizar la implementación de la ley de salud mental como desafíos enormes que desde este hospital nacional con muchísimas falencias y la identificación de los pacientes nos proponemos nos apura nos inquieta y estoy segura que van a llegar ustedes primero que nosotros así que en definitiva mucho para aprender de ustedes muchas gracias por la oportunidad y si pueden avanzan rápido que tenemos necesidad de seguir aprendiendo así que muchas gracias muchas gracias Cecilia la verdad que es muy interesante lo que comentabas principalmente es desafío de la humanización de la práctica como le tenemos que empezar a darle un rol a la humanización desde la política pública es algo de desafío pendiente es algo sobre lo que tenemos que trabajar sobre lo que tenemos que capacitar desde el ministerio de Mendoza lo ponían de sus de sus contenidos entre esos días del año y la verdad que también yo estoy muy contento como decías vos de cómo está saliendo este conversatorio cómo se están mostrando los niveles y cómo se están mostrando también los diferentes las diferentes organizaciones con diferentes niveles de avance quiero no quiero me permite voy a dejar esta sala me voy a conectar de otro dispositivo porque no se va a dejar este lugar disculpas hemos sido tiranos con el tiempo así que gracias Cecilia bueno vamos con Nora te doy el micrófono Nora te agradezco desde ya tu participación tenerte con nosotros con todo con todo tu experiencia todo tu tu conocimiento todo lo que que has hecho en estos en esto de la seguridad del paciente es muy bueno así que te doy el micrófono ahora sí bueno buen día a todas y a todos les agradezco mucho la posibilidad de haber estado en este conversatorio compartiendo con ustedes las experiencias yo también aprendí un montón y me sentí identificada con las dificultades bueno y me encantó también la forma en que organizaron las charlas que fue de lo macro que empezó Andrea a la cocina digamos que es lo que digamos es lo que a mí me gusta y que muchas veces creo que es donde se ven las dificultades y bueno en relación a lo que decía recién Cecilia yo creo yo creo que la identificación de los pacientes y sobre todo trabajar en seguridad de paciente con el amor que decía Marcela es lo que contribuye a la humanización de la atención porque uno siempre tiene que tener presente aunque parezca algo que es obvio que el paciente es el centro que nosotros no somos el centro sino que todos estamos para el paciente que nos necesita entonces identificar el paciente es también hasta uno lo puede tomar como un acto de amor porque de hecho las primeras peleas que tuvimos cuando nosotros empezamos acá en el 2010 era que los que están adueñados del paciente que están más cerca que son las enfermeras me decían pero yo conozco a Pablito yo conozco a Pepe si lo conocimos pero el chiquito va a otro lugar y no lo conoce o puede tener el mismo nombre que otro niño y a veces los niños no son verbales por supuesto y entonces es imprescindible empezar y me parece que es como la piedra fundamental la identificación de los pacientes o sea yo le llamaría la línea roja el stop o sea un paciente tiene que estar identificado entonces es muy difícil como contaron recién las chicas empezar a a implementarlo porque hay barreras que a veces están no son barreras de por no hacer o porque sino son barreras de cariño también de amor o de formas de ser entonces yo me acuerdo de las tres leyes de Newton que siempre pienso que son muy semejantes a la caridad sé muy poco de física pero sé esto que la primera ley es la de la inercia o sea un cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento a menos que alguien lo modifique la segunda ley es la de la dinámica para mover un cuerpo se necesita una fuerza igual imprimirle a ese cuerpo y la tercera es la de la acción y reacción que a cada acción se le impone siempre una reacción con una fuerza igual y en sentido contrario o sea uno tiene que saber eso cuando trabaja en calidad que esas cosas van a pasar es necesario mucha fuerza y vamos a tener reacción que no necesariamente significa oposición sino reacción porque uno tiende a mantenerse en lo que le salía bien bueno y como pequeños aportes de lo que nosotros fuimos trabajando nosotros empezamos primero con los pacientes quirúrgicos que son los que sí o sí están dormidos aunque sean verbales entonces empezamos en quirófano no pudimos al principio identificar a todos empezamos que todos los pacientes que entraban a quirófano tenían que tener la pulsera no importa que sea de código QR o una pulsera donde se le escribe porque la pulsera es una herramienta para hacernos acordar que ese paciente tiene que ser el paciente y que las muestras de ese paciente porque no es solamente el paciente son las muestras que uno o las biopsias por ejemplo entonces o sea la pulsera si es la más cara o la más barata no importa es lo que uno tiene pero que a uno le hace acordar que esa es la herramienta porque ese paciente tiene que recibir lo que tiene que recibir él no tiene que recibir lo de otro niño niño digo porque yo soy pediatra o sea eso en primer lugar o sea empezamos con pequeños lugares con el con el quirófano bueno no tan pequeños porque acá hay muchos quirófanos después fuimos a la internación después llegamos al hospital de día y ahora llegamos en la emergencia a todos los pacientes y a todos los que van a hacerse alguna práctica invasiva o sea si alguien viene a hacerse una resonancia con anestesia o una práctica invasiva si se identifica por ahora los chicos que vienen ambulatorios no y nosotros no tenemos maternidad porque el tema del binomio es un tema fundamental después poner muy clarito quién es responsable de cada cosa como bien lo dijeron ustedes o sea quién le pone la pulsera quién la mantiene y quién la retira y sobre todo quién la mantiene y para quién la mantiene teníamos nosotros nos dimos cuenta que era necesario tener en las salas tener las planchas como recién dijo Marcela creo o no sé si dijo Patricia pero hay que tener planchas para pegarle el sticker o hay que tener posibilidad de repetir porque los chicos sobre todo en pediatría se retiran la pulsera les cambian la vía de lugar entonces es necesario mantenerla y lo último es quién la retira y teníamos como pequeñas barreras además de la cartelería y de todo por ejemplo teníamos como aliados a los camilleros que les teníamos dicho muchas veces los camilleros somos nosotros como pasa en los hospitales que no pasa nada pero que uno no puede transportar a un paciente si no está identificado no lo puede llevar a ningún lado ni a rayos ni a porque muchas veces y más acá que somos tantos uno lo lleva a rayos y era el paciente que tenía que ir a endoscopía y por ahí a veces hay chicos que tienen el mismo nombre y apellido suena rarísimo pero hasta nombres muy raros tienen el mismo y entonces uno tiene que también pensar en estrategias de que cuando hay dos pacientes con el mismo nombre y apellido separarlos para que no puedan ocurrir dificultades y bueno mis pequeños aportes y aprendí un montón y de ustedes me encanta cómo están llevando a cabo esto que son pasos de algo que nunca terminamos de subir y bueno estoy de acuerdo con lo que dijo Marcela el amor es fundamental para atender a los pacientes y acordarnos siempre que ellos son el centro ellos son el centro y muchísimas gracias gracias a vos Nora la verdad que el conversatorio debe haber sido muy interesante gracias Andrea también por acercarnos Andrea y Belén desde el Ministerio de Mendoza que nos han acercado las las experiencias del Hospital FEMI del Hospital Perrupato y nos han acercado también a todo el proceso interno que están llevando ellos desde el Ministerio nos han abierto la puerta para acompañarlos desde el Ministerio de Salud de la Nación como ustedes saben nosotros tratamos desde nuestro rol federal de apoyar a los espacios provinciales o a las instituciones que los necesiten con diferentes líneas de trabajo por un lado trabajando a través de documentos los invito cuando quieran a pasar a nuestra página de calidad en la atención médica si la buscan la pueden en Google la van a encontrar y ahí tenemos colgados nuestros documentos entre ellos el documento que de alguna manera organiza este ciclo de conversatorio es un documento muy importante en todas las acciones como sea la seguridad del paciente que es nuestro rector en este ministerio y la herramienta de evaluación que también nos permite generar procesos de medición de cómo estamos en los diferentes establecimientos respecto a estas acciones ¿no? La verdad que también los quiero invitar a todos para no abusar más de su tiempo a participar de las capacitaciones que desde el ministerio estamos empujando tenemos capacitaciones dirigidas a todo el personal de salud y a todos aquellos que quieran ahora ya en el mes de de junio estamos lanzando segundas ediciones de una capacitación sobre del paciente un curso autogestionado y una capacitación sobre la gestión de la calidad en los establecimientos de salud para poder para poder ver y entrar en estas capacitaciones les les pido que vayan al correo electrónico que estén interesados a el correo electrónico que es gestión de la calidad y ahora no sé quién lo va a compartir en el en el chat de youtube y también como les queríamos decir que este ciclo está está siendo grabado y esto se puede reproducir este como en los ciclos anteriores lo pueden ver en el canal de Seunite en youtube como también en la página que comparte que se puede compartir aquí abajo ver todas las capacitaciones que desde esta dirección y desde la dirección nacional de talento humano se organizan respecto al COVID y respecto a otras líneas de trabajo la verdad que yo no quiero ya tenemos no sé más de nuestro tiempo usual solo queda agradecerles a todos nuevamente y también pedirles convocarlos para que el próximo martes en la mañana nos estemos encontrando donde vamos a también compartir otras experiencias provinciales vinculadas a temas de innovación en momentos de pandemia vamos ahora a tener dos martes vinculados a innovación donde vamos a estar mostrando algunas experiencias muy interesantes así que bueno nos estamos viendo el martes que viene gracias gracias de nueva Nora Cecilia los equipos del Fleming y del Perrupato María Belén y Andrea por acompañarnos hoy la verdad que ha sido un día muy una mañana muy muy rica nos vemos con todos los demás que agradezco que nos han acompañado de todos lados del país nos vemos el martes que viene y nos seguiremos viendo a los demás martes para seguir compartiendo estos conversatorios sobre la seguridad del paciente que nos vemos